Situación estar acá en tu programa, la revista y realzar todas las actividades que siempre tú has descubrido en favor de, bueno, de la población covigenia. Tú lo dijiste, hoy es un gran día para nosotros, es un día de festejo, son los 80 años que nosotros hoy estamos celebrando y bueno, no tengo palabras para poder expresar esta emoción que siento de poder ser el líder hoy del Rotary Club, Cobija, festejando este 80º aniversario. En ese sentido, a principio de esta gran noticia, expreso a todos los socios, a todas las socias, a Interac, a Rotarac, una felicitación pero grande por el servicio que hacen, por el servicio voluntario que realizan en toda la comunidad. Ellos van a seguramente renovar, como siempre, la nueva energía para poder continuar ayudando a instituciones, a comunidades, a gente en las áreas de salud, áreas de educación, áreas de medio ambiente que nos preocupa, Rona. Definitivamente, no, si vamos a decir algo más cuando hay alguna emergencia, por ejemplo, lo que pasó con las inundaciones, o tal vez hay alguna necesidad de alguna familia, o sea, son muchas situaciones que se presentan y ahí está el Rotary. Pero, a ver, la vicepresidenta más bien, ¿qué nos puede decir? De verdad, el hecho de tener una mujer, algo me dijeron también que el año no sé, pero, a ver, ¿qué es lo que se va a tener, qué otras actividades para resaltar esta fecha? Como bien decía el licenciado, ¿no? 80 años son 80 años. Muy buenos días, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, como nos mencionaba el presidente, ¿verdad? Estamos organizando, se está organizando una semana festiva para esta fecha especial, que va a ser en el mes de agosto. Estamos en la planificación de las actividades, ¿verdad? Y ya en su momento, pues, se darán a conocer para que toda la comunidad participe con nosotros en estas actividades. Una de ellas, ¿verdad? Es una caminata para fomento a la paz. Ya. Entonces, ya vamos a indicar el día y la hora en la que vamos a estar presentes. Otra actividad que también se está pensando es mantener en los barrios una recolección de basura con la comunidad también. Entonces, estamos en escrito y planificando estas actividades. Activos siempre, ¿no? 100%. Alguien me decía, ¿no? La gente de Rotary, los 365 días del año, siempre tienen actividades. No sé, bueno, parece que es así. Sí, claro que sí. Y ahora, pues, estamos con los grupos jóvenes, ¿verdad? Que son, como mencionaba el presidente de Rotary, que son chicos de 18 a 29 años. Y los de Interac son jovencitos de 12 a 18 años. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ejemplo porque el hecho de tener nuestra juventud participando de todas estas actividades, eso hay que resaltarlo, ¿no? Porque definitivamente el hecho de tener la mente de los jóvenes en cosas buenas, eso es un gran logro, ¿no? Y es un ejemplo, además, que se debería imitar. Sí, Donald. Realmente nos hemos sentido orgullosos de poder ver ya a nuestros niños con un producto ya. Interac se fundó, Rotarac también se fundó hace cuatro años. Hoy tenemos una gran dicha de verlos como líderes, ya organizando sus propias actividades, recolectando, siendo solidarios dentro de todo. La comunidad dándole la atención, prestando siempre ese servicio, pero entendiendo en realidad lo que es el Rotary. Siempre han entendido esos principios de diversidad, equidad, inclusión. Ellos conocen muy bien y manejan ahora, nos han impresionado realmente, nos hemos sentido orgullosos. Te digo, inclusive en su acto de posesión de la nueva presidenta, la compañera Interaciana, María Remy, ella organizó todo y nos dio una sorpresa. Nos atendieron, inclusive a los mayores, no necesitaron otro personal después de su posesión y su cena, su mini buffet que nos ofrecieron. Pero es increíble y ellos no han pedido el apoyo de muchos, han adornado solos. O sea, tienen unas habilidades, una creatividad muy buena. Y eso también gracias a sus guías. Una de las guías acá está, es la vicepresidenta. Yo quisiera que antes que siga, ¿cómo es el mecanismo del Rotary? Porque, a ver, la palabra Rotary siempre la hemos escuchado, pero ojo, dentro de ese contexto a veces no sabemos en sí cuáles son los alcances, cuáles son las funciones de un Rotario. Y usted está mencionando algunas cosas que seguramente tal vez el televidente necesita informarse, se necesita hacer conocer más justamente de lo que significa pertenecer al Rotary, o en sí, porque hay también la Rotary Internacional. Bueno, pero, a ver, ¿qué podemos decir un poquitito para que la gente nos comprenda mucho mejor? Bueno, te explico que el Rotary es una red mundial. Bueno, ya conglomerada de amigos, vecinos, profesionales, intelectuales, creativos, bueno, gente en principio con una característica, la voluntariedad, la voluntariedad. Y bajo principios éticos morales, no nosotros evaluamos, porque en principio invitamos a la gente a participar como amigos de Rotary. Dentro de su trayectoria, ellos se convencen de qué actividad estamos haciendo en forma voluntaria, y ellos se identifican y hacen la promesa posteriormente. Te cuento que tenemos ahora dos nuevos socios, ¿no es cierto? La compañera Marisol, de Lima, y el compañero Antonio Bandeira, quien es el representante de Monopor, han jugado en nuestro acto y hoy son ya socios participativos. En Interac ha crecido su membresía casi 20 socios. Ahora, ¿y qué se necesita para formar parte de justamente qué? ¿Hay algunos requisitos que cumplir? Yo quisiera que les responda acá, Irma, porque ella tiene bastante experiencia también en este momento. A ver, entonces. Bueno, este, con respecto a los jóvenes, ¿verdad? Este, pues los jóvenes, primero, el primer este club que, la primera vez que se formó. Ok. Como decía, licenciado, este, se formó hace cuatro años el de Rotary. Muy bien. Entonces, este, como se tenía esa iniciativa, pues se busca jóvenes activos, como decía él, con ética, con valores, este, que sean, que les veamos nosotros que les gusta la solidaridad, que tengan un perfil de liderazgo, que les guste también el desarrollo personal y profesional. Entonces, este, nosotros identificamos y después ellos, o sea, formamos un primer grupo, trabajamos con ellos y después ellos invitan a sus amigos. Y así, o sea, se va conformando el grupo. Entonces, ya cuando está el primer grupo, ellos invitan a sus amigos. El micrófono más cerquita, por favor. Y ellos invitan a sus amigos y se va conformando el grupo. Y lo mismo con Interac. O sea, con los niños también se forma una, un grupo base y después ellos solos van invitando a sus amigos y van, este, conformando estos equipos. Pero siempre con la guía de nosotros, de los adultos, de los rotarios. ¿Por qué? Porque, bueno, en ellos, aparte de que hacen servicio comunitario, también se hace desarrollo de liderazgo, clases de desarrollo de liderazgo, también clases de desarrollo personal. Ok. Y también actividades, este, sociales y culturales. O sea, son áreas que se van, este, planificando durante toda la gestión. Abarca varios aspectos, por lo que estoy viendo, ¿no? Eso es importante. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y son espacios muy sanos para los jóvenes, que los mantenemos activos. Por ejemplo, con los de Interac y Rotarac, pues ellos tienen sus reuniones cada 15 días, dos veces al mes. En comparación con nosotros, con los rotaractianos que somos, es la reunión una vez a la semana, o sea, cuatro veces al mes. Bueno, definitivamente, ¿no? Bastante interesante todo esto, como podrán ver ustedes, amigos, no es solamente la gente mayor, están los jóvenes también, inmersos en todo esto. Y qué bueno, ¿no? Porque me imagino que el objetivo también es, al tener una base, un semillero, si se puede decir así, de los jóvenes, ya pensando en futuros, ¿no? Tal vez presidentes, ¿no? Porque son personas que tienen que tener iniciativa, actitud para realizar las cosas, mucha voluntad también, y por sobre todas las cosas, las ganas de seguir aportando en todo lo que se les presente, ¿no? Porque hay situaciones que se presentan y se requiere de la ayuda solidaria, o tal vez, no sé, ellos mismos poner de su parte algo, o hacer alguna campaña. Hay tantas cosas que ustedes hacen que definitivamente, por eso, nosotros les invitamos, decíamos, no, 80 años son 80 años, y también, a ver, conozcamos un poco más en lo que se refiere a lo que es el Rotary, ¿no? Y bueno, pero también hay un viaje de por medio, también, el presidente. Sí, justamente, no hemos empezado el festejo hoy, porque hoy tengo que trasladarme también a la ciudad de Tarija para la transmisión de mando de nuestro distrito 4690 a nivel Bolivia, al cual pertenecemos. Está el compañero Luis Yapur, tarijeño, quien va a ser nuestro gobernador del distrito durante esta gestión, bajo un eslogan muy bonito, Ronald, la magia del Rotary, ¿ya? Es una dama también, nuestra directora del Rotary Internacional, Stephanie Ruchil, ya es americana, ella también tiene ese lema, y estamos trabajando. Mire, van a llegar personajes importantes del Rotary Internacional a la ciudad de Tarija, estamos allá en un hotel de prestigio, allá en Tarija, para poder festejar la transmisión de mando de nuevo gobernador para la gestión 2024-2025. Muy bien, allá para ir cerrando, a ver, ¿cuál es el mensaje que nos dejaría la vicepresidenta del Rotary Club, COVID? Bueno, pues, que los chicos se animen a participar de nuestro, como decía usted, nuestro semillero de líderes de Interac y Rotarac, para que conozcan de cerca las actividades que vamos a realizar durante esta gestión, para ver si ellos se pueden identificar con los valores y principios del Rotary, y pues en un futuro puedan participar. Ahora, es algo muy atractivo, porque, como dice usted, no solamente es local, al pertenecer formalmente a Interac, Rotarac y Rotary, usted entra a una red nacional internacional, ¿verdad? Entonces, los chicos, muchas veces, cuando se van de vacaciones, por ejemplo, a Cochabamba, o Santa Cruz, o se van a Brasil, ellos buscan esos clubs y pueden participar en esas actividades que ellos están organizando, o sea, los reciben como hermanos, como primos, ¿verdad? Entonces, es algo bien interesante y muy atractivo para los jóvenes. La familia, dirían por ahí, ¿no? Sí, sí. La familia, de verdad, porque los encuentran por todo el país, y no solo en el país, sino dentro del territorio nacional, pero también en otros países también, a tomar en cuenta. ¿Algo para cerrar, licenciado? Sí, simplemente agradecerte, Ronald, por esta cobertura que nos estás dando, y nosotros en otro espacio les vamos a contar mucho más de las maravillas que hay. Cuando vuelva, el compromiso ya está hecho su vuelta. Sí, sí, voy a contarles de toda esa conferencia que nos van a dar allá, y con toda seguridad voy a estar acá, y vamos a estar siempre presentes en esta gestión, bajo ese eslogan, la magia de Rotary. Dar de sí, para antes de pensar en sí, se beneficia más el que mejor sirve. Esa es nuestra oración, nuestros lemas que siempre pregonamos. Y ahí vamos a estar nosotros, con la magia de la televisión. ¿Les parece? Gracias. Muy bien, gracias, gracias, licenciado. Muchas gracias. Nos vamos a la...